Advertencia, el siguiente video tiene muchos gritos y mucho retraso, así que tengan cuidado con la sensibilidad de su oído y su salud mental. Hoy traemos venganza, hoy traemos destrucción y mucha venganza contra alguien que siempre nos ha molestado toda la vida. ¡Hey, muy buenas a todos gente! Bienvenidos a este nuevo video para el canal y estamos el día de hoy con Turbo Dismal. Y pues bueno, tenemos aquí el juego y sí, van a decir, es aburrido y que nada y que no. Mientras yo estoy aquí, nada es aburrido. Mientras yo estoy aquí, tengo 20.000 mapas, tengo 20.000 mapas y también tengo muchos más mapas que yo he descargado porque soy el mejor y quiero probar cosas nuevas. Bueno, bueno, vamos a probar el mapa número 1, que es el mapa clásico de esto y pues que le he puesto por aquí, he puesto al queridísimo hijo de su mamá. Que ojalá, bueno, le pase todo lo malo del mundo. Y saben que miren, me han dado por defecto esta rampita, que para mí esta rampita no es nada ni vale nada. Para mí, poner esto. En fin, en lo que estaba. Para mí no me sirve de nada poner una rampita. Vamos a poner un Turbo Pad. No que uno, uno, dos Turbo Pads. ¿Y qué vamos a poner aquí? Pues aquí, ¿saben qué le voy a poner a este? Ya saben qué. Vamos a ponerle este. Y sí, este auto, este auto es horrible. Vamos a cambiarlo por un auto que valga la pena. Incluso ha salido un nuevo auto que es este de la ambulancia. Que no le va a servir de nada al final a mi querido amigo, compañero Movistar. Que no les va a servir de nada. Vamos a poner este auto que tal vez, tal vez y solo tal vez, que dudo un poco por su, que dudo un poco por su forma de, de, como está creado. Sirva, pero bueno, vamos a probar, a ver. Bueno, ahí vamos, vamos a ver qué tal nos va Movistar. Hostia, se ha partido 20.000. Espera, 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 yo quiero ver a la persona. Yo quiero ver a la persona. Bueno, se ha salido mal porque no quería que salga de esa manera porque, porque no. A ver, vamos a probar con otro auto porque este es demasiado rápido y no quiero que salga demasiado rápido volando. Lo que quiero es que se vaya con una buena forma. Ok, perfecto, ahora quiero que le caiga la ofensiva, por favor. Ahí se va a partir 20.000 huesos. Bueno, luego de haber visto salir volando a nuestro compañero que sufra y que sufra demasiado, vamos a poner un muro. Hoy vamos a encontrar el vehículo más rápido de todos, que supongo que será el que puse a cerrar. Vamos a ver, vamos a ponerle una moto. No, creo que hay una moto mucho más rápida para este caso. Ok, tenemos a Shuriken. Bueno, ya tenemos a la moto, vamos a probar en el muro, en la muralla esta que he puesto, vamos a ver. A ver si se la remeto en la cara. Murió. Se nos fue, lo perdimos. Está agonizando. Está agonizando. Bueno, ya probamos el anterior nivel y vamos a probar el siguiente nivel que tenemos aquí. Vamos a ver. Vamos a probar con este pequeño skate. Skater. Vamos a ver. Vamos a ver. Por favor, reviéntate con todo que quiero ver como sufre. Quiero ver como sufre. Venga, reviéntalo carro. No, pero yo quería que se vuele la cabeza. Habíamos encontrado una forma de que se vuele la cabeza porque quiero que su cabeza salga volando, ok. Vamos a ver. Eh, se supone que para que la cabeza salga volando, me acaba de salir un gallo. Necesito algo que sea muy rápido. Entonces, si algo necesito que sea muy rápido, pero a la vez que no sea muy grande. Vamos a probar este auto que hace un ruido tremendo que no me gusta. Joder, le he puesto a poca velocidad. Vamos a repetirlo. Vamos a ver qué tal sale ahora. Ok, nada, le he puesto a velocidad alta. No, pero... ¡Pero no! ¡Hostia! Vamos a calcular el trayecto. Matemáticas. Matemáticas, vengan a mí. Vamos a sacar el trayecto de esto. Y aquí se supone que va a venir el auto, ok. Ahí vamos. ¡Vuelate la cabeza! ¡Uh! Al final la cabeza voló. Bueno, bueno, pero, 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 pero... ¡Eh! ¡Pero! ¡Ah! Yo creo que se supone que el que debería salir volando soy yo, no el autito que estaba ahí. Dios mío, el autito voló. ¡Mira esto, man! ¡Mira esto! ¡Uh! ¡Pinche auto no sirvió de nada! Pero bueno, al final me volé la cabeza, que es lo que buscaba. Que se vuelve la cabeza, este... Ya saben, ahí quiere el con un querido compañero. Vamos a probar otro mapita que tenemos por aquí. Un mapita bien bonito. ¿Y saben qué le voy a poner? Esta es una rampa gigante. Vamos a hacerlo. Vamos a ponerle. Y es que ya saben, creo que ya saben que pienso yo, ¿no? Vamos a poner esto. Y vamos a ver, vamos a colocarlo. Vamos a abrirnos con una moto. ¿Por qué no? ¿Por qué no con una moto? Motito aquí está la motito. Vamos a ver, vamos a probarla, motito. Ok, ahora sí es cuando vas a sufrir, querido. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué hace el caballito, eh? ¿Qué hace Willy? Llega, venga, 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 no te caigas. ¡Uh! Regresamos a donde estábamos. ¡Uh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que se saca la chucha! ¡Uh! ¡Su cabeza salió volando. ¡No jodas! ¡Uh! Bueno, bueno, pero yo quería ver la cabeza. ¡Hostia! A ver. Bueno, al final su cabeza salió volando, que es lo bueno. Ok, velocidad activa. ¡Nos vamos! ¡Vamos a reventar a Movistar! ¡Vamos a reventarlo! ¡Que ojalá se le mueran! ¡Se le mueren! ¡Sus muertos! ¡Sus muertos también se le mueran! ¡Por favor, llega! ¡Por favor, llega! ¡No! ¡No llega! ¡Ah! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Que va a retroceder! ¡Uh! ¡Uh! ¡Agárrate! ¡Gos, no te agarres! ¡Muérete! ¡Uh! ¡Uh! ¡Se le va el brazo! ¡Uh! ¡No, me he quedado atascado! ¡No, no, no! ¿No me he quedado atascado? Ok, me he quedado atascado. ¡Uh! ¡Uh! ¡No me he quedado atascado! ¡Uh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No te acabes! ¡Ah! Eh... Vamos a poner la ambulancia. A ver qué tal es... No, pero yo creo que vayas adentro de la ambulancia, crack. A ver. Vamos a cambiar la ambulancia. Eh... No. Vamos a ver. Ok, puedes ir en camilla. Ok. Vamos en camilla. Te vas en camilla. Supongo que prendes sirenas, ¿no? Cuando va por el turbo. Ok, lo sabía, lo sabía. ¡No! ¡No! ¡Se les cayó el paciente! Bueno, mucho mejor que se les haya caído el paciente porque este paciente debería haberse muerto hace rato. ¡Hostia! A ver. ¡Uh! ¡Uh! Casi me cae la ambulancia encima. ¡Uh! Bueno, bueno. En fin, en fin. Bueno, bueno. Quiero que sea mucho mejor. Esto no cuenta. A ver, vamos a probar. Ok, velocidad máxima. ¡Uh! ¡Se les cae el paciente! ¡Se les cae el paciente! ¡Uh! Ok, ok. Se me he quedado. Me he quedado. Ok. 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 Ayuda, por favor. Ayuda. Ayuda. Ah. Se ha caído el paciente. Eh. Hola. Quiero llegar hasta arriba. Vamos a probar en este super camión truck. Vamos a ver si es que llegamos hasta arriba. Quiero llegar hasta arriba. Para ver cómo vuela. ¡Uh! Pero no quiero volar desde aquí. Venga, venga, venga. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue. ¡Uh! ¡Uh! Un caballito. ¡Uh! Cuidado, cuidado. ¡Cuidado! ¡Uh! Movistar. Movistar, muérete. ¡Muérete! ¡Uh! ¡Uh! A ver. Eh, ok. No ha quedado como quiere. ¿Por qué nunca sale como yo quiero? Dios mío, las cosas nunca salen como yo quiero. Llega hasta arriba. Vamos a probar este. A ver si es que llega. Quiero que un auto llegue hasta arriba para que este Movistar sufra. ¡Ojo! 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 Este parece que lo va a lograr. Parece que lo va a lograr. ¡No! 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 ¡Oh! ¡Me va a aplastar! ¡Me va a aplastar! ¡Me va a aplastar! ¡Me va a aplastar! ¡Oh! No, no me aplasta. ¡Oh! Ya me reventé todo, man. ¡Oh! Pobrecito. Pobrecito. Pobrecito el carrito. Que Movistar no vale nada. Bueno, no logramos llegar hasta el tope en el anterior mapa. En el anterior mapa. Así que vamos a probar pasar esto. Vamos a ver si legramos a pasar esto. Vamos a ver si es que lo logramos. Vamos a darle velocidad máxima. Eso es. ¡Uh! 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 ¡No! 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 ¡Me déjame pasar! ¡Ojo! ¡El vehículo sigue! ¡Yo sigo! ¡Yo sigo! ¡Yo sigo! ¡Yo sigo el pie! ¡Yo sigo el pie! ¡Así que no cuenta! ¡No cuenta! ¡Yo sigo vivo! ¡UH! ¡UH! ¡No! Pero yo quería llegar hasta el otro lado, por Dios ¡UH! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, que si llegas! ¡Cuidado! ¡UH! ¡No! ¡UH! Espérate, es que yo, pero... ¿Desde cuándo habían camiones aquí? ¿Desde cuándo habían buses? Si no habían buses hace rato ¿Qué pasa? Vamos a ver ahora sí con todo ¡Venga! ¡Corre! 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 ¡UH! ¡No! ¡Ah! ¡La verga me aplastó! ¡No jodas! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! Me partió todo lo que se llama cuerpo y esqueleto, ¡Dios mío! ¡Dios mío! Tenemos que ver la, la, la métrica de... A ver... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahora sí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡UH! ¡Salí volando yo! ¡Pero el vehículo sigue vivo! ¡El vehículo sigue! ¡El vehículo sigue! ¡No! ¡No te quedes hasta acá en ese árbol! ¡Aaah! Y hasta que mis gritos pueden molestarlos, pero bueno En fin, a mí me gusta gritar porque yo siento lo que es el juego Yo siento lo que es los videojuegos ¡UH! ¡Ahí vamos! ¡UH! ¡Cuidado! 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 ¡Uh! ¡Pobre auto van! ¡Corre! ¡Que no te toque! ¡Que no te toque! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! Joder, me reventó todo lo que se llama cuerpo ¡Ah! ¡Hostia van! Ahora sí me reventaron Ahora sí va a la verga A ver, vamos a ir lentito Bueno, aunque si voy lentito Lo que pasa es que me va... esto me va a celebrar Así que... ¡Uh! ¡Hostia! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo la moto! ¡Ah! Debe haber alguna forma de llegar De llegar O sea, debe haber alguna forma de llegar A ver... El auto mega rápido Para mí este es el auto más rápido de todos Así que vamos a probarlo ¡Corre! 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 ¡Eso! 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 ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Casi! ¡Casi! ¡Man! ¡Casi! Si logramos llegar... ¡200 likes! ¡200 likes! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sigo en pie! ¡Sigo en pie! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Me va a aplastar! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me reventó la cabeza! Si llegamos a llegar... Si logramos llegar... ¡200 likes! ¡Eh! ¡200 likes! ¡Uh! 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 A ver... Ahora sí... Si alguien tiene la habilidad... Tiene... Si alguien tiene la habilidad de derrotarme... ¡Uh! ¡Fuera todos! ¡Fuera todos! ¡Fuera todos! ¡Esto es mío! ¡No! ¡No! ¡Pero el vehículo sigue! ¡El vehículo sigue! ¡Así que sigo! ¡Sigo en pie! ¡Sigo en pie! A ver... ¡Corre! 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 ¡Uh! A ver... ¡Corre! ¡Uh! ¡Yo sigo en pie! ¡Yo sigo en pie! ¡No! ¡Ya se paró! ¡Man! ¡Qué asco! ¡No jodas! ¡Casi! He descubierto que los vehículos gigantes lo pueden lograr... Así que... Tenemos... Al queridísimo... Eh... Tractor... A saber cómo se llama... Pero bueno... A ver... ¡Ah! ¡Nadie! ¡Nadie me puede hacer nada! ¡Soy invencible! ¡Soy invencible! A ver... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Uh! ¡200 likes! ¡Ya te que lo hemos logrado! ¡Dios mío! ¡Hemos llegado! ¡Uh! ¡Ha llegado el vehículo! ¿Pero la persona dónde quedó? WTF? Ok, gente... Para acabar este videíto... Vamos con un mapita... Que... Les va a gustar... Y yo sé que les va a gustar... Porque vamos a hacer sufrir... ¡Ahí ya saben quién! Vamos a ver... Que es una caída tremenda, eh... Vamos a ver... ¡Uh! Quiero que vean esto... Quiero que vean esto... Si es que no lo pueden ver... Quiero que vean... El tamaño de esta cosa... ¡Uh! ¡Ahí se va! ¡Vamos! ¡Mira, mira esto! ¡Mira esto! ¡Que ahí vamos! ¡Que ahí vamos! ¡Uah! Toda potencia... ¡Que vamos a llegar! ¡Que vamos a llegar! ¡Que vamos a llegar! ¡Uh! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira, mira! ¡Uh! ¡Ok, ok, ok! ¡Desastre, desastre, desastre, desastre total! Ok, 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 ok... Ok, ok... Movistar, Movistar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Movistar? Eh, ok... ¿Estás mal, no? Sí, mucho mejor, mucho mejor... Vamos a hacer una más... Una última... Con el querido... Eh... Eh... Don... 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 Cuatro ruedas... No me acuerdo cómo se llama esto, pero bueno... Eh... Vámonos... ¡Vámonos! ¡Oh, espera! ¡Oh, oh, oh! ¡Se descontrola! ¡Se descontrola! ¡Venga! ¡Movistar! ¡Descontrolate, venga! ¡Descontrolate! ¡Así como tu conexión que se descontrola cada rato! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia! ¡Se sacó la chucha, man! ¡Cuidado que te cae encima el vehículo! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡A la verga, man! ¡Imagínate esto en la vida real, man! ¡Te estarías reventando todo! ¡Uh! 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 ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Cuidado! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Te va a aplastar! ¡Te va a aplastar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Alguien recuerda los 200 likes? ¡Pues si llego a pasar esto! ¡Gente! ¡Pido! ¡Oh, oh, oh! ¡Gente! ¡Si llego a pasar esto! ¡Pido! ¡Nada más y nada menos! ¡No! ¡Si paso esto! ¡Me rapo! ¡Si paso esto! ¡Me rapo el cabello! ¿Vale? ¡Me rapo el cabello! ¡Así que vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Si lo llego a pasar! ¡Me rapo el cabello! ¡A ver! ¡Si es que lo paso eh! ¡Si no lo paso a la primera! ¡Pues dame los rapo! ¡Ahora es cuando me lo paso! ¿Sabes? ¡Uh! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Eso no cuenta! ¡Eso no cuenta! ¡Tenía que haber caído! ¡Uh! ¡Los autos vuelan bro! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Eso no contó! ¡No dije nada! ¡Yo me he quedado callado! ¡No he dicho nada! ¡Vale! ¡No han escuchado nada! ¡No he dicho nada! ¡Vamos a ir en un triciclo! ¿Por qué? ¿Por qué si? ¿Porque puedo? ¿Y por qué puedo? ¿Y por qué puedo? ¿Y por qué quiero? ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ok! ¡Hala! 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 ¡Wh! ¡Me voy a embolia bro! ¡WTF! 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 Ok, vamos a ver como ha caído! ¡Vamos a verlo! ¡UH! ¡Oh, shit! Ok, hasta aquí todo perfecto pero hasta aquí es cuando llega el segundo auto y... Me llevo a una velocidad tremenda ¡No! ¡No! ¡He reiniciado el mapa! ¡No! ¡Sus normal! ¡Sus normal! Me dicen retrasado Es que quiero que lo vean ustedes ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Venga Movistar! ¡Hostia! 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 ¡Mira eso! ¡Dios mío! ¡Mira los puntos! ¡Mira cómo suben los puntos! ¡Hostia! ¡Casi 100.000! ¡100 millones! ¡No sé! ¡Pero Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ala! ¡Sigue reventando! ¡Eh! Bueno no puedo ver lo demás ¡Pero está que se revienta! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡He sacó el récord mundial! ¡Lo mío no jodas! ¡He sacó el récord mundial! ¡Ala! 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 ¡El pobre triciclo! ¡Wuuu! ¡Triciclo volador! ¡Triciclo volador! ¡Wuuu! ¡Wuuu! ¡Ok! ¡Ok! ¡Wuuu! ¡Wuuu! ¡Ay! ¡Me encantó este mapa! ¡Me encantó! ¡Tremendo final con el que nos vamos! ¡Del triciclo! ¡Ok! ¡Mira el triciclo! ¡Todo lo que ha dado! ¡Ok! ¡Ok! ¡Eso ha sido todo! Y ahora sí, gracias por ver este video Muchas gracias por haberse pasado Recuerden que hago videos Semanales, tal vez Pero hago directos todos los días Me vas a ver en stream todos los días Si gustas pasarte por mi canal Recuerda que vas a encontrar un stream o un video Cualquiera de los dos, pero lo vas a encontrar Gracias por haberte pasado Gracias por haber visto este video hasta el final Si es que lo hiciste y estás escuchando esto Muchas gracias Y quiero que comentes A ver, voy a hacer esto que hace todo, casi todo Si llegaste hasta el final del video Y estás escuchando esto Quiero que comentes Pan Porque sí, quiero que comentes un pan Y ya está, ¿vale? Pan, o sea, pan, escribir pan No sé por qué, pero igual Quiero que escribas pan Espero les haya gustado Una disculpa por mis gritos Que ya saben que yo cuando juego Que me daño yo solo Pero bueno Gracias por haberse pasado, gente Un gustazo haber jugado este juego Un gustazo También que lo estén viendo Que estén viendo esto Un gustazo Muchas gracias por haberse pasado, gente Un saludo, gente Nos vemos Bueno, un saludo no Una despedida Muchas gracias por haberse pasado Yo soy King Y nos vemos En el siguiente Video Bye, bye